¡Suscríbete al canal! ¡Claro! Y me acojone un poco, eh, tíos. Me acojone un poco. Esperemos que no haya problemas, que pueda seguir jugando y grabando bien. Es más, voy a volver a grabar ahora mismo ya. Vale, parece que puedo guardar, que no hay problemas. Esperemos que siga así, eh. Bien, comentaros. He hecho una de las cuatro cajas que teníamos en el anterior episodio. Una la he puesto aquí, la he puesto planta de pipi. ¿Por qué? Porque la otra, la que tenía aquí, ya no tenía más espacio. ¿Vale? Entonces iremos con tres cajitas. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Primero de todo y más importante que nada, cojo el martillo y vamos a ver qué piezas de girocóptero podemos hacer. Vale, chavales, pues no puedo hacer ninguna parte del girocóptero porque para poder hacer alguna parte primero tengo que hacer la base. Y la base ya me pide una pieza de girocóptero. Si yo ahora, por ejemplo, le doy a motor del girocóptero, sí, me lo hace, pero como no tengo donde chantarlo, pues no lo puedo hacer. Así que nada, tíos. Guardo el martillo y os explico ahora qué vamos a hacer. Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. He cogido la botella de agua y ya la he rellenado. He cogido el odre, la he rellenado de agua y ya tengo cuatro filetes medianos cocinados. ¿Vale? Entonces, comentaros que encontré una planta de yuca aquí en el medio del agua. Debía ser que la traje en algún momento, se me cayó, la encontré y pues ya la planté ahí. Total, no me hace ninguna molestia. Esta es la fruta, ¿veis? Ya creció fruta kugawa. La voy a recoger porque me la voy a llevar también. Bien, y lo que vamos a hacer es, estar atardeciendo, voy a esperar que anochezca, duermo, guardo y nos vamos a hacer la ruta de islas en busca de piezas del girocóptero. Vale, entonces nada, simplemente me voy a equipar bien, llevar la comida, la bebida en cajitas. Cuando estemos ready, nos volvemos a ver. Bueno, mi gente, ya estoy por aquí. Os comento lo que he hecho, ¿vale? Me voy ya. He hecho tres repelentes de tiburón para poder en las islas indagar bien, inspecionar bien los naufragios, ¿vale? Sin que me estén tocando las narices y a ver si encontramos piezas de girocóptero. Ya he dejado el hacha para no tener la tentación, digamos, de ponerme a talar porque yo en la madera, pues, mucha tentación. ¿Y qué me llevo en las cajas? En esta la llevo vacía. Aquí me llevo una botella de agua al tope y una patata. Y en esta otra me llevo cuatro patatas, la fruta y el odre, también con agua al tope. La carne se me puso podre, la carne del cangrejo. Por lo tanto, no podemos llevarla, tíos. No podemos llevarla, ya la tiré. Bueno, he de decir que me comí una antes de tirarla porque me daba rabia y el tío se me escagarreñó por... Bueno, se cagó. Nada, pongo rumbo a la primera isla y cuando esté llegando por allí nos volvemos a ver. Estoy pensando que el problema va a ser volver, ¿eh? Hay que darse cuenta de dónde queda mi isla para no tener problemas al regresar. Importantísimo, porque hay islas que están lejos, como aquella de allí que está bastante lejos, ya la estoy viendo. Y a ver si nos vamos a meter en un follón, ¿eh? Venga, voy aquella de allí primero. Dije que no iba a ir tan lejos. Pero bueno, voy a esa y después a esa y después a la de más allá del barco. ¡Hostia, chavales! Descubrí cómo girar las velas. En la Q, mira, se giran las velas y en la E se vuelven girar. No sabía cómo era, mirad cómo era. He cambiado de opinión. Vamos a ver, dije que iba a esa, ¿no? Primero voy a ir a esa de más allá. Después esa y después esa. Y después veremos si... Cómo voy de suministros para volver a casa o no. Descubrí cómo ir más rápido con la barca, tíos. Era bajando las velas. Había que bajar las velas. Si vamos solamente con el motor, sí que ahora voy más follado. ¿Os dais cuenta? Era bajando las velitas. Digo yo, voy a bajar las velas solo por... ¿Sabes? Por curiosidad. A ver qué pasa. Bajo las velas y mirad. Ahora sí que voy en la llama, joder. ¡Hostia! A ver, lo he dicho antes. Es que yo ya os digo, ya os decía, ¿eh? A mí me parecía la misma velocidad. Y era cuestión de las velitas. Había que bajarlas, hombre. Había que bajarlas, tito. Que no te enteras. Bien, ya llegué. Vamos a investigar. Me tengo que chutar cuando... O sea, aquí no voy a registrar la isla por dentro. No me interesa nada de lo que haya por dentro. Ni madera, ni rocas, ni nada. Si eso lo necesito en algún momento ya iré yo por él a... A donde sea. Pero no dentro de episodio. Vamos, primero ese naufragio. Después esos dos barcos. Me chupo ya el repelente. Eso es. Y a ver qué tenemos por aquí. Bien, aquí tenemos un contenedor. Unas raciones. Las pillamos porque me van a venir nice. Sigo mirando. Me da que no hay nada más, ¿eh? Ah, sí. Hay parte de abajo, ¿eh? Me asfixio, me asfixio. Necesito aire. Aquí tenemos un bidón y un martillo refinado en ese contenedor. Ni tan mal. Sobre todo el martillo refinado, que me hacía mucha falta. Sigo mirando. Parece que no queda nada. Ah, sí, hay otro aquí. No, ese fue el que acabo de encontrar, ¿no? Vale, pues este primer barco ya está totalmente revisado. No queda nada. Por lo tanto, me voy a los otros dos. Ah, no, 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 no. Mirad, mirad, mirad. Aquí hay una pistola de estas lanzabengalas. Y una cajita, ¿eh? Tengo que tirar algo, ¿no? Vamos a ver, vamos a subir a la superficie. Vale, ya está. Guardé cosas en el contenedor. Coge este contenedor y esa pistola lanzabengalas que vimos ahí la voy a dejar. No me interesa llevar más. Tengo dos o tres en base. No llevo más. Voy a mirar que tiene este contenedor en la orilla. Y me voy a ir a esos dos. Se está poniendo a llover. Pues en el contenedor lo que tiene es otro martillo refinado y otra de estas de bengalas, ¿eh? Nada más. Sigo explorando. Vamos a este barco de aquí ahora y después al de al lado. Tenemos una pieza de filtro de vehículo. No la llevo. Tengo muchísimas ya. No quiero más. Aquí tengo pieza eléctrica, la tela, pues me la puedo llevar y pieza de filtro. Y aquí en este contenedor nada. Siguen sin aparecer las... Hay caja arriba, ¿eh? Hay caja arriba. Sin aparecer las piezas de girocóptero. Pieza de combustible, pieza de filtro. Pero girocóptero, pa' ni Dios. Le voy a disparar con lanzabengalas al cocho ese. A ver. Le di. Enlazabengalas no sirve de nada, tío. Os lo tiro. A mamar. Cojo las cajitas. Bueno, las puedo dejar por ahí. Voy al otro barco. Pues tenemos bollitas que no me interesan por el momento. Y dentro... Otro bidón de gasolina. Brújula y más raciones. Y arriba hay... Y arriba hay... No, arriba no hay cajita. Bueno. No está mal, pero no es lo que venimos a buscar. Sigo investigando. Creo que allí hay otra cajita. Encima, aparte del cangrejo este pesado, creo que hay otra caja. Vamos a mirar. Sí, efectivamente. Hay otra cajita aquí, ¿eh? Y tela aquí. Aparte de dos cangrejos, toca cojones. Vamos a mirar lo que tenía la caja. Esa la tenemos vacía. ¿Qué podemos meter ahí? Voy a meter el cuchillo. Y este otro... El bidón de gasolina no. Aquí tenemos la linterna, ¿vale? Aquí los martillos. En este de aquí abajo voy a meter dos de tela y otro bidón. Aquí es la que hemos encontrado. Pieza eléctrica de vehículo y otra antorcha. La pieza eléctrica la voy a tirar. No la quiero para nada ya. Y nada más. Sigue sin aparecer las piezas de girocóptero, tíos. Tengo aquí otro barquito. Vamos a mirar qué tiene este. Ruedas. Vale, no está de más saber que tiene ruedas. Pero ahora mismo no es por lo que venimos, ¿eh? Se está haciendo de noche. ¿Dentro? Cuero. Y pieza eléctrica de vehículo. Nada. Sigue sin ser lo que busco. Arriba hay una caja. ¿Qué tiene? Un amarre. Y una de las esas. Joder. Vamos a mirar qué hay aquí. A ver si encontramos algo. Solo que siendo de noche... No sé si veré mucho, ¿eh? Vale, tíos. En este ya había estado, hombre. Era en el que vinimos al principio. Pues creo que no queda nada más en esta isla. No sé si coger e irme ya a la siguiente. Seguramente sí. Igual queda algún naufragio por ahí, pero... No pasa nada si no lo registramos todo al 100%, ¿sabéis? Vale. Acabo de encontrar otro naufragio aquí al lado de los barcos. A ese sí que vamos. A ver si hay suerte. En este de aquí. Un contenedor. No, no veo nada. No veo muy bien, pero hay un contenedor aquí. Me lo llevo. No sé si habrá algo más. Es que no veo bien en la oscuridad. Vi solo ese contenedor. Bien, pues veamos qué contenía este contenedor, tíos. A ver. Pieza de combustible y más tela, tíos. Siguen sin aparecer las piezas, ¿eh? Qué mala suerte, Dios. Vale, acabo de divisar otro... Otro naufragio más. Vamos con la linterna en esta ocasión. A ver si así veo un poquito mejor debajo del mar. ¡Epa! Cuidado con eso. Ahora sí. Ahora sí. Nada por aquí. Ruedas. Y me parece que no tiene parte de abajo este, ¿eh? Pues solo tiene ruedas, tíos. Malas noticias. Solo tiene rueditas. Y había aquí un barco también medio hundido. Vamos a mirarlo, ya que estamos. Nada, Dios mío. Nada que me interese, ¿eh? Nada. Es que de ahí ya no llevo nada siquiera. Hay más barriles ahí. Los acabo de ver. Barriles. Que tampoco necesito. Tengo dos en base. Y parece que no queda nada más, ¿eh? Este barco es grande, tíos. Pues nada más. No tenía nada. Nos vamos de esta isla. Creo que ya lo he revisado todo. Me voy a la siguiente, tíos. Porque aquí ya no me queda nada. Y nada. Las piezas de girocótero siguen sin aparecer. Muy útil el tema de la linterna debajo del agua, ¿eh? La verdad. Así sí, tío. O sea, esta velocidad sí da gusto irme, ¿entendéis? Ahora sí. Ahora sí. Antes era una mierda. Ahora voy perfectísimo. Bueno, vamos a la segunda isla. Ya estoy llegando. Y después iremos a la tercera. Hoy visitaremos estas tres islas. Así hay suerte. Y encontramos una dichosa pieza de girocótero, por favor. Siempre que llego a una isla nueva, lo que hago es... Dejo las cajitas así. De dos en dos. ¿Vale? Para poder irme full a registrar los naufragios, ¿entendéis? Y todo lo que voy recogiendo lo voy metiendo en las cajas una vez que voy viniendo. Planta de pipi. No la quiero. Sí tengo un montón. Tela. Bueno, la tela igual sí. Bien, pues... Indagamos en el primer naufragio. No sé cuánto tiempo le quedará el antídoto, pero yo creo que está a punto de acabar, ¿eh? No le debe faltar demasiado. Cuidado. Hostia, una raya. Es aquí, ¿no? Yes. Una cajita. Y por el momento no veo nada más, ¿eh? Mierda, me intoxiqué con la anguila esa, hostia. Pasa nada, hombre. Que la intoxicación en la vida te la baja despacito, pero... Qué putada, joder. Sabía yo que me iba a intoxicar. No, pues en este naufragio no hay nada más, ¿eh? Confirmado. Me voy a mirar otro. Por favor, mira que tenía esa cajita, ¿no? Que acabamos de coger. A ver. Joder, linterna y amarre, tíos. Vale, allí tenemos otro naufragio y otro barco. Para allá que vamos. Me voy a chupar el segundo antídoto solo por prevenir. Solo por prevenir, ¿vale? No quiero problemas. ¿Qué hay por aquí? Ruedas. Mirad cuántas ruedas, ¿eh? Aquí dentro. Contenedor está vacío. Pieza eléctrica de vehículo. Y tela. Nadita de lo que venimos a buscar. Caja, ¿qué tiene? Pieza filtro de vehículo. Una lanza y otro amarre. Vale, tampoco es lo que venimos a buscar. Las piezas del girocóptero yo no sé dónde en mierda están, ¿eh? De verdad. Vamos a este de aquí, a ver. A ver, a este contenedor, pistola de bengalas. Aquí, cuero. Y una caja aquí. Pieza de combustible, cuero. Voy a llevarme el cuero. Pero nada de piezas de girocóptero, ¿eh? Hay otro departamento. Pero no veo que tengamos tampoco nada por aquí. Más barrilitos aquí arriba. Nada, tíos. Sigo sin encontrar lo que necesitamos, ¿eh? Por cierto, la linterna esta es... ¿Cómo se dice? Ahí lo pone. Rementa invencible. O sea, no se acaba. No va por pilas ni hostias. Esto dura para toda la vida. ¿A qué quiero cuatro o cinco? Si con una ya me llega. Pues ya he recorrido toda la isla, ¿eh? No me queda nada. No hay ningún naufragio más. Cuidado con el cangrejo, que estoy sin estamina. Y el cangrejo viene, ¿eh? Isla totalmente revisada. Nos vamos a la siguiente. Aquí no he encontrado nada de lo que veníamos a buscar, que son piecitas de girocóptero. Necesito tres y no he encontrado ni la primera. Mala suerte. He llegado a la siguiente isla. Vamos a investigarla. Voy a dejar por aquí las cajas y me pongo a investigar. Me estoy dando cuenta que si ponemos el reloj, aquí pone repelente de tiburones. Nos pone el tiempo sato que nos dura. O sea, perfecto, porque el segundo me lo tomé, porque más o menos pensaba que ya se iba a acabar el primero. Pero ahora solo tengo que mirar el reloj y así ya me lo dice. Nice. Primer barquito le haré. Vamos a por él. Una cajita. Cuero. Pistola de bengalas, tíos. Joder. Hostia, linterna. Empieza de motor de vehículo, no la quiero. Esa linternita sí que me hace falta. Y no parece que haya nada más, ¿eh? Bueno, encontraré una caja. En la caja no sé qué habrá. Y por arriba se puede subir. Sí. Rueditas. Y otra caja, ¿eh? Vale, ni tan mal. Ya venía el tiburón. O sea, ya venía el cocho y el cangrejo a aturarme, ¿eh? Mal rayo los funda y los divida, ¿eh? Ya venían a aturarme los desgraciados. Los dos. Jugar un poco entre vosotros o dejarme en paz. Mirad, otra cajita aquí, tíos. Y un barquito ahí, ¿eh? Por cierto, ya bebí, ¿vale? Lo próximo que tenemos que hacer, me imagino que será comer. Pero bueno, de estados vamos bien. Estoy intoxicado. No me pone que tenga intoxicación, ¿eh? Una caja por aquí. No me pone que esté intoxicado. Raro, ¿no? Eso. Por el anguila, ¿visteis que me dio, no? Contenedor vacío. No parece que tengamos nada más dentro de este barquito. No, señor, no. Nada, chavales. Barco registrado y... Nada, solamente tenía eso. Este tiburón no me hace nada, ¿eh? Un pardillo. Ya he investigado toda la isla. No he encontrado nada más. Vamos a ver qué contienen estas cajas que... Que hemos encontrado en los naufragios, ¿vale? A ver qué contienen. He encontrado una, dos, cuatro, ¿no? Tres y cuatro. Veámoslo. Esta tiene pieza de filtro, no me interesa. Cinta de embalar, bueno, la podemos llevar. Esta tiene un arpón. Aquí tengo otra etiquetadora. Y aquí, pieza de motor. No hay pieza de girocóptero por ningún lado, chavales. Yo no sé qué hacer ya, ¿eh? Pues nos vamos ya, ¿eh? Aún tengo el repelente de tiburones. Me voy ya. Me voy así, con este vendaval. Me es igual. Siguiente isla. Hay que encontrar una pieza de girocóptero mínimo, tío. Una mínimo. Siguiente destino. Pues voy para aquella de allí. A ver si aquella no fui. Voy como leaje, ¿eh? Cuidado. Me la juego mucho, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo que me pinza la... Ojo que me pinza, ¿eh? Venimos a esta, que parece que es de bastante pequeña. Aquí ya estuve, joder. Se me está quedando el motor sin gasolina, ¿eh? Ojo, cuidado. Se me quedó sin gasolina. Tíos, estamos en un serio problema, ¿eh? No sé dónde está mi isla, ¿eh? Ya hace rato que navego sin saber dónde está mi isla, ¿eh? Sabe Dios dónde quedó. Es que no veo ni el barquito, ¿sabéis? Sabe Dios para dónde me fui. No veo ni el barco mío, siquiera. Bueno, voy a esa isla y sigo. Sigo navegando, sigo navegando. Mientras tenga suministros, tranquilo, pero... A ver si localizo mi isla de casualidad, ¿eh? Porque si no... Estamos en un problema. En esta ya estuve, que hay dos cajitas ahí. Esta ya está revisada. Me voy para otra. Esa... No. Bueno, pues he llegado a una nueva isla. Vamos a investigar esta. Ya le he dado caza a un cangrejito ahí, que me estaba mareando la cabeza. Y a ver qué encontramos por aquí. Tela. Aquí hay un barquito. ¿Y qué tiene? Un contenedor. Cuero. Una caja. Ah, tengo que descargar primero las cosas. Vale, 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 vale. Ahora sí, descargué las cosas. Veamos qué encontramos aquí, ¿no? Cuero. Una caja por ahí. Y no veo nada más, ¿eh? Nada más. Sigo mirando, sigo buscando, sigo indagando. Aquí, ¿qué tenemos? Otra cajita. Me la llevo. Y sigo mirando, sigo buscando. Bien, estoy viendo otra caja más, ¿no? Sí, una tercera caja en esta isla. La pillamos. Ni tan mal por el momento, ¿eh? Tres cajitas. Después miramos qué tienen al final. Cuando acabe de investigar todo. Pues lo único que me quedaría es ese naufragio de ahí. Pero, ¿qué pasa? Estoy sin repelente de tiburón y es de noche. Y gastar el repelente que me queda solamente para ese naufragio me da un poco de rabia, ¿sabéis? Voy a intentar hacerlo a mano. Pese a que me venga un tiburón. Venga, para allá. Una caja. Contenedor. Cinta de embalar. La cojo, pero realmente ni falta me hace, ¿eh? Arcilla ahí. No veo nada más de valor, ¿eh? Y se me acaba el aire. Bien. Pues creo que no había nada más ahí. Vamos a mirar qué tenemos en todas estas cajitas que hemos encontrado. Veámoslo aquí. A ver si ha habido suerte, ¿no? En la primera que tenemos. Otra etiquetadora, dos de tela. En la de abajo. Nada. Aquí, nada. Bueno, las conserva así. Y aquí, nada, tíos. Nada, de nada, de nada. Madre mía, qué mala suerte, ¿eh? Nos vamos a la siguiente isla. Por ahora aguanto bastante el estado de salud, así que... Sigo, sigo. Me estoy empezando a asustar un poco porque no veo por ningún lado el barco, ¿eh? El barco ese que estaba cerquita de mi casa. Es que no lo veo por ningún lado. Solo veo islas. Pero del barco no hay señal, ¿eh? No sé dónde coño estaré, tíos. No sé dónde cojones estaré. Sigo, tiro para adelante. ¿Qué voy a hacer? Vamos a esta de aquí, a ver. A investigar se ha dicho. A ver qué encontramos aquí. Aquí ya estuve, tíos. Está la puerta abierta esta. Aquí ya estuve. Me cago en todo lo que se menea. Aquí ya estuve. Pues me voy a otra, yo que sé a cuál. Me voy a otra, chavales. Pero madre mía, empiezo a acojonarme. En mitad de estas islas ya he estado. Voy de una a una y ya he estado en ella, ¿sabéis? Empiezo a asustarme un poco, ¿eh? Veamos si en esta no he estado. Estamos llegando a otra más. A ver si en esta sí que no he estado. Voy a comprobarlo ahora mismo. Sí que he estado. Mirad las cajas ahí. Sí que he estado aquí también. Madre mía, qué mal rollo esto, ¿eh? Madre mía, qué mal rollo, ¿eh? Todas las islas que visito ya he estado en todas, ¿eh? Pues nada, me voy para otra. A ver si llego a una en la que no haya estado. De casualidad. Yo que iba a ir a tres islas, ¿sabéis? A tres. Creo que aquella de aquí es en la que estuve talando, ¿eh? A ver si hay suerte. Y es posible que ahí al fondo sea mi base. No lo sé. No estoy seguro, ¿eh? Sí. Es mi base aquello de allí. Por fin la encuentro, Dios. Voy para casa, tíos. Voy para casa. Sí, es mi casa, ¿eh? Es mi islita. Es plana. Por eso es tan difícil verla. Porque es plana. Pero es mi isla. Regreso contigo. Bueno, pues os explico un poquito mientras llego a casa qué es lo que voy a hacer. A ver, no voy a seguir grabando más el episodio de hoy porque yo ya llevo cerca de dos horas de grabación. Entre isla e isla, estar perdido, ir a una en la que ya estuve, no sé qué, no sé qué más. Pues obviamente se me va el tiempo. Entonces, mirad el barco allí está. Madre que lo parió. Mirad qué lejos estaba, ¿eh? Fui lejísimos. Entonces, en el episodio de hoy lo que voy a hacer para terminarlo ya es llegar ahí a casa. Voy a descargar todo lo que he encontrado en los... en los... en las diferentes expediciones que hemos hecho. Lo voy a colocar todo. Y voy a hacer gasolina para el motor. Bueno, creo que lo había dejado haciéndose, ¿no? Voy a mirar si tiene gasolina el motor. Y en caso de que tenga gasolina, pues nada, en el episodio de mañana continuaremos nuestra investigación en busca de piezas de girocóptero. Porque, ya veis, he explorado lo más grande, no he encontrado ni la primera, macho. Ni la primera. Ahora me iré a la parte de atrás de la isla, ¿sabéis? Hacia la parte de atrás. Ahora que he ido a la parte de adelante, pues a ver si hay suerte por la parte de atrás. ¿Entendéis? Entonces, nada. Cuando llegue ahí a la isla, nos volvemos a ver, chavales. Pues he llegado a casa, voy a descargar cositas y comer, beber, etc, etc. Vamos a ver. Dejamos las cajas, os enseño por última vez lo que he encontrado. En total. Pero bueno, creo que ya lo habíais visto. Y es lo siguiente. Aquí, esto lo voy a mantener ahí. Bueno, voy a quitar los martillos. Y los voy a guardar. Aquí voy a quitar dos linternas y las dos botellas. Y las tablas. Aquí voy a quitar esto y eso. Ahí, eso. El cuchillo lo dejo y la cinta de embalar también. Lo voy a colocar ya. Bien, sigamos mirando. ¿Qué más he encontrado? Más tela, dos bidones. Los bidones muy bien, ¿eh? Esto lo dejo porque eso me lo voy a volver a llevar. Aquí esto. Tablas. Cuero. Nada por aquí. Aquí cinta de embalar. Pero vuelvo a tener todo petado. Vuelvo a dejar cosas. Vale. Vamos a ver. La situación es la siguiente. He puesto por aquí cajitas de las que he encontrado. Vale. Pues por aquí cuero. He renombrado algunas. Les he cambiado. Por ejemplo, aquí he puesto herramientas enteras. Otra de herramientas enteras. Y abajo herramientas gastadas. Vamos a continuar viendo lo que traje. Eso dijimos que lo iba a volver a llevar. Aquí tenemos dos de cinta de embalar. A eso lo voy a volver a llevar. Y aquí la linterna que la vuelvo a llevar. O sea que es todo lo que hemos encontrado en el día de hoy. La cinta de embalar la voy a dejar aquí con las cositas de la barca. Vale, chavales. Sí que tengo ya combustible. Lo voy a coger y se lo voy a echar a la barca. Y voy a poner a hacer más combustible, obviamente, con las patatas que tenga por ahí. Mirad la hierba que consigo cuando talo las yucas. Un total de treinta. Y uno no había crecido este. Que está seco. Tengo que esperar a que llueva para que vuelva a nacer. Voy a recoger también las plantas de pipi que han crecido. Por aquí tres. Y las patatas las voy a meter allí, como os dije, en el combustible. Necesito cuatro. Pues voy despidiendo el episodio de hoy por aquí. Os comento un poquitín lo que voy a hacer mañana en el siguiente. Antes de nada, este contenedor me lo llevo, ¿vale? Este tiene botellas de agua totalmente rellenadas. Cinco raciones aquí. Tres raciones ahí. Me lo llevo. Y aquí, tres patatitas, la fruta y tres raciones. Mañana cuando empecemos el capítulo, lo primero que haré ya directamente es irme a explorar. Pero en las islas de la parte de atrás de esta. De mi isla principal. O sea, iremos hacia allí. Barco, hacia esa. Y más para atrás incluso. Seguiremos buscando piezas de girocóptero. Me pondré a mirar ahora también por ahí en alguna guía o en algún sitio. Si hay algún sitio donde salgan las piezas de girocóptero en concreto o si es aleatorio total, ¿vale? Por el resto, he puesto combustible a hacer. Agua en todos los destiladores. De comida voy bastante bien. Voy sobradísimo. He recogido algo de patata. He recogido toda la yuca. He recogido, digamos, el pipi. Y he hecho por aquí, pues he puesto nuevas cajas, ¿no? Una caja nueva más para hierbas. La que os comentaba antes de las herramientas enteras, enteras y gastadas. Bueno, he colocado un poquitín todo a mi forma. Así que nada más, chavales. Pero aquí me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Yo lo he intentado, de verdad. He ido a no sé cuántas islas. Pero en ninguna hemos tenido suerte. Esperemos mañana por fin encontrar una, aunque sea. Yo no digo más. Pero es que no hago más que encontrar piezas de vehículo. Pero piezas de girocóptero no hay la primera. Mirad lo que tenemos aquí. Es que tenemos lo más grande. No voy a coger nada más. ¿Para qué quiero más? ¿Entendéis? Pues nada. Voy a dormir, voy a guardar. Espero no tener problemas, por lo que os comentaba al principio del episodio, de lo de guardar. Voy a guardar varias veces. Una más. Dormimos. Que se haga de día. Guardo una cuarta vez o una quinta vez. Y cierro ya episodios, tíos. Seguramente igual de hoy sea un poquito más corto que el resto. Pero bueno, a veces también episodios cortos que no sean tan largos se agradecen. No, no sé, aún tengo que editar. Nada más que deciros, tíos. Por aquí me despido de vosotros con lo de todos los días. Tema de suscribiros al canal. Activa la campanita. Darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana en busca de piezas de girocóptero en el siguiente. Bye, bye. Tito, es un avioncito. Tito, le gusta volar. Tito, es un avión muy especial. Viajas por el mundo sin cesar. Tito, es un avioncito. Tito, es un avioncito. Gracias.